Buenas noches, caballeros. Nos encontramos en las estancias de Michel Plus. Hoy, para aperturar esta tercera rueda de prensa, vamos a comenzar, presentando a mi lado, se encuentra un ingeniero Daniel Heredia, socio y dueño de la arena GDL, en la misma manera. Mi licenciado Arturo Gutiérrez Mendoza, soy socio y dueño de la arena GDL, como productor, un buen amigo. Sí, me agradezco todo y yo, y alguien más. Estamos a dos días sobre este evento que se evitó el aniversario de la arena GDL. ¿Y qué más? Preparándose ya para esta conferencia de prensa donde nos vamos a ver algunas cosas. ¿Y qué más? Prepararse ya que se encuentran los producciones acá afuera y la presentación de la escena de la conferencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues ya, contento de que comience este sábado, los ocho de la noche, ya el cuarto aniversario de la arena GDL. Antes agradecer a los representantes de Michel Cruz, que están aquí con la sesenta y o mejor, y la sesenta y o mejor, se habrá dado un buen cariño, una menor, para que se deje venir con la gente. Hay unas chaladas muy ricas y... bueno, hay muchas cosas más. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias a todos los que están conectados. Bienvenidos a la tercera rueda de prensa, donde están así los demás participantes de la lucha libre, como son las leyendas, como es el señor que muró, y el rato, también. El aire y todos los suburbados en esta gran fiesta. Así es, así es, recuerdo el cuarto aniversario que se ha estado el 18 de septiembre. Hoy seguimos con la firma de Carlos Rodríguez, apodada La Gran Noche de Apuestas, el cuarto aniversario de la arena GDL, y por su mano. Ok, muchísimas gracias. Gracias, agradecemos a los socios y dignos de la arena GDL, por su tiempo. Vamos a dar plazo a los muchos, a... Las leyendas, van a ser de nosotros, van a ser la firma de contrato, por favor, vamos a pecular, con el señor que muró, el rey de los señores, por favor, las acompañen en este lado. Muchísimas gracias. 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 Señoras, muchísimas gracias. De la misma manera, me gustaría presentar al líder de una gran veneración, como lo es el señor Rafa. Por favor, nos acompañe. ¡Bravo! Hola. Buenas noches. Buenas noches. Y de la misma manera, el rey, el paliente, que caen. Por favor, gracias. ¡Bravo! 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 Señores, bienvenidos, vamos a comenzar. ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo empezó la visión? Y espero darles un gran espectáculo para ganar con este... ...yunquilo. Señor Rafa. Este, muchas gracias, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches por invitación. Y este... Yo no... Aquí no lo hago, arriba del ritmo. ¿Está yo? Por favor. Hola, señor Rafa. Hola, señor Rafa. Hola, señor. Hola, señor. Muy contentos por... ...por este cuarto aniversario de la arena Guadalajara. Muy contentos por... ...por que llegue el día. Esperamos que la visión responda. Y, pues, bueno, esperamos que el cartel esté en el gusto de la gente, ¿no? Que es lo más importante. La gente de la arena Guadalajara, con los administrativos y servidores acabamos de hacer esto de la mañana. Vamos a correr, ¿no? Para el gusto de la gente, para el gusto de la gente, para el gusto de la gente, Pero, finalmente, va a ser... ¿Cómo van a ir para la red de lucha? ¿Cómo van a ir para la red de lucha? Bueno, más que nada, ya ahí nos contamos. Es un momento muy tenso, nos de... ...encuentra... ...el tiburón. Y, ¿qué más? Pues, como le decía, que ya... solamente dos días para esta lucha, sabemos que tiene la realidad en el pasado, ¿no? Sí, gracias. Ya son dos días. ¿Cuál tal es que para este aniversario? Eh... No, pienso tranquilo. Siempre estamos preparados para nuestros espectáculos. Están... No sé ni cómo ande, o no, por lo menos de la imagen, pero... Pero creo que... que ahora vamos a responder a... a lo que nos va a querer el público y no hay que tardarnos para hacer este gran evento. Sí. Dame más preguntas para el tiburón. Ya faltan dos días para ese día. ¿Cómo se siente? Sí. 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 que se los retire en su casa, en el negocio y en amigo o en alguno de los bocas que más están a ver gracias quiero que quiero hacerse rico a mis costillas pero no se va a poder yo tengo todo el apoyo del público tengo el apoyo de los empresarios de la nueva GPM entonces creo que yo con el barrio vamos a ver y el asilo de los reprimidos lo están esperando sentimientos encontrados ¿cómo se sienten? nerviosos seguros para este gran duelo no, pues como te digo bien preparado tenemos una revelada hace como de 30 años entonces creo que es una lucha más cabelleras, cabelleras vinieron y se mueren entonces son como 20 cabelleras que nos hemos jugado entonces creo que que otra mano no, pues yo en verdad no estoy nervioso no, entonces estoy tranquilo y creo que igual salí adelante con el apoyo de todo el público y esperemos que salida aguante y retirar el viejito ya una vez salida a dormir tranquilo así ¿quéувати? no no que no no se no y que ayuda a la gente con el coche. Y esto es un poco de carrosa de vida de la madera. Ahí me gustaría hacer una pregunta, creo que es un poco importante. Sabemos que tiene la experiencia o hasta villenas consideradas en el nacional, debería decir, ¿cómo la preparación para este duro de cabelleras? Pensamos, si le preguntamos a un elemento, tal vez un poco más joven, sabemos que es para ganar la experiencia conforme entrenando toda la preparación de una villita para este gigante. Yo, la preparación siempre va a ser la misma, estar en el gimnasio constante, estar entrenando, estar en el cañón, para no perder los pies del rin, para que no tengas un problema, una de las elecciones, quienes nos vamos, es que se han tratado con la misma vez, del 6 en 6, es que hacerlo, hacerlo por mi local, en el que es vivo, para que y esa la preparación del genóstico. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Una pregunta más, señores? Eso. ¿Qué es lo que está pasando? 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 y 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 elige el paquete que más te guste ingresa a tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre selegonce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de telecontext ¡Gracias!